Música Es decir, se volvió otra vez Arcángel Miguel. Pero bueno señores, vamos a ver. ¿Cómo puede un Arcángel, un ángel, un querubín, un hombre divinizado, un nefilín, un humanoide, redimir a nadie? ¿Quién pecó en el Edén? ¿Quién pecó? Pecó un Arcángel, pecó un ángel, pecó la culebra, ni siquiera la culebra. ¿Quién pecó? Bueno, la culebra hizo mal. Pero ¿Quién pecó delante de Dios y no debía hacerlo? ¿Quién pecó? Pecó un hombre divinizado, un hombre que es mitad humano y mitad divino. Que deidad no es lo mismo que divinidad. ¿Quién pecó? Un hombre. ¿Y quién puede redimir entonces? ¿Sobre quién cayó la sentencia? La sentencia de pena, de pena de muerte eterna, recayó sobre un hombre. ¿Y quién tiene que pagar? Pues un hombre. ¿Y dónde está ese hombre que paga por eso? Hombre Jesús de Nazaret es verdadero hombre y verdadero Dios. Otra persona no puede pagar. Otro ser de otra naturaleza no puede cargar con una culpa que no le corresponde. No puede redimir a nadie. No puede redimir a nadie. En el Edén pecó y cayó un hombre. Y ha de redimir un hombre perfecto. No un Arcángel. Ni un semidiós, ni un humanoide. Un hombre. Por eso Jesús se asumió. Asumió naturaleza humana. Esa palabra asumir no significa poseer. No es que Jesús poseyó y posee o tiene. Como los demonios que se apoderan de o se posesionan de una persona y la poseen. Un demonio puede hacerlo. Un endemoniado, un ser humano puede estar endemoniado porque tiene un demonio. Sí, pero la naturaleza humana no pertenece al demonio. Ni al demonio le pertenece la naturaleza humana. Ni la naturaleza humana a ella le pertenece el demonio. Jesús no poseyó una naturaleza humana. No nació Jesús y entonces vino el Hijo de Dios y se metió dentro. Nada de eso. Eso es una herejía tremenda. Entonces Jesús no es verdadero hombre. No, no. Cuando concibió María, concibió allí dentro, en su vientre. Concibió al Hijo mismo. El Hijo mismo toma naturaleza, la asuma en su propia esencia de Deidad de Dios. La asume para sí. Es verdadero hombre. Por eso puede redimir. Por eso la redención se obró. Y el diablo fue vencido. Claro. Porque un hombre dijo, sí se puede. Sí se puede. Por eso el Señor dijo, confiad. Yo he vencido. Yo he vencido. Bueno, pues, eso. Así. Aparte de que los ángeles no tienen la santidad ni la perfección absoluta necesaria para redimir. No la tienen. Quien tenía que redimir era un ser perfecto, completamente santo. No santo como un gran profeta, como Elías o Isaías. No es esa la santidad de Dios, eh. Ni la que él requería de un mediador. Esa santidad, pues, es una santidad que los hombres o los profetas o los grandes hombres, como Moisés o el mismo bautista, tienen o tenemos en algún grado, mayor o menor, pero la santidad de Jesús era absoluta. Y por eso él dijo, quien de vosotros me redargulle, me redargulle de pecado. Hacía falta esa santidad. Los ángeles no la tienen. ¿Cómo que la tienen? No la tienen. ¿O es que los ángeles no cayeron? Cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque no son, no son inmutables. Y su santidad no es absoluta. Dicen, se dice en el libro de Job, que Dios puede hallar necedad en sus espíritus, en sus ministros, en sus ángeles. Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Los ángeles, por muy elevados que sean, lo que tienen es un grado de santidad, un grado limitado, que pueden guardar o pueden violentar. De hecho, violentaron. Y no solo una vez. Y ángeles de muy alto nivel. De muy alto nivel. Bueno, parece que el querubín alado era la una, algo así como, el querubín protector, sí, sí, sí. Era algo así como la mano derecha del Señor. Pero allí mismo estuvo la traición. Jesús, no, hombre. Hombre, bueno, no, a Dios no lo puede tentar nadie. A Dios no lo puede tentar nadie, absolutamente nadie. La prueba, bueno, el diablo lo tentó con todas sus fuerzas en el desierto de la tentación. Y no se pudo hacer nada. El diablo no pudo, no lo tentó. De todas las formas y maneras. Y trató siempre de hacerlo. Y le causó un dolor que, en otros vídeos lo hemos dicho, un sufrimiento físico, aparte del mental, espiritual, le causó un dolor físico, que nadie en esta tierra todavía ha pasado. Y el Señor lo aguantó. No cedió. No cayó en ninguna provocación ni tentación. Dios puede ser tentado. No puede ser tentado. No puede ser tentado. Hay una herejía corriendo por ahí. Y es lamentable, porque las personas que están haciendo esto, además van cobrando dinero a través de de todas estas agencias bancarias que hay por internet. Sí, es una... Sí, sí, claro. Por supuesto. Es una manera de desclorificar al Señor. El Señor cuando dijo, dijo, ¿Quién de vosotros me redargulla de pecado? Estaba simplemente diciendo lo mismo que se le dijo a María. El santo ser que nacerá. Allí se usa el vocablo ser. Véanlo en el original. ¿A qué se refiere ser? El santo ser. Allí la palabra santo no se refiere, otra vez, no trae el concepto de santidad que se le da a un profeta. O a Moisés, por ejemplo. Repito, otra vez. No, santo es la santidad de Dios, que es la santidad absoluta. Absoluta. Que su nombre es santo, no amor. Su nombre es santo. Y habita en santidad, dice Isaías. Él habita en santidad y se llama santo, con mayúscula. Bueno, el santo ser que nacerá. Todo era santo. El Señor, cuando dijo, ¿Quién de vosotros me redargulla de pecado? Estaba refiriéndose a que Él no había cometido, ni cometería, ni cometió, ni puede cometer un pecado de omisión, o de comisión. Pero es que tampoco lo cometió de inclinación, ni de intención. Era un ser completamente libre, completamente santo. Una santidad. La santidad de Dios la tenía Él. ¿Por qué? Porque Él tenía deidad. Su persona era deidad. Era deidad. Pero claro, algunos han dicho que para, entonces, si eso es así, como dice la Biblia, entonces, Él nunca podía ser tentado. ¿Por qué? Porque dentro de su ser, en su persona, en su naturaleza, no existía, no existía una disposición hacia el pecado. Y entonces enseñan, recientemente, han colgado un vídeo, por el que piden dinero además, han colgado un vídeo, dicen, no, 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 Él sí tenía una naturaleza en la carne. Dicen, en la carne. Para que pudiera ser, o experimentar, de manera real, las tentaciones. Está equivocada esta persona, ¿no? Hay un montón, como dice el, y esto que, como dice, Pablo, en el libro, en el segundo de Timoteo, que le dice, se amontonarán maestros. Bueno, se están amontonando maestros, que van leyendo libros, 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 blog, 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 blog por aquí, blog por allá, buscando opiniones, pareceres, después forman ellos mismos, su, su, su doctrina, y la lanzan. Pero, eso es un error decir eso. Desclorifica al Señor. Ponerlo a él en la carne, como a cualquier otro humano. Entonces, no sería cierto aquello de el santo ser que nacerá. No, no, no. Eso sí es cierto. Y se los voy a explicar. Esta persona, esta persona, que va poniendo cientos de vídeos, diciendo barbaridades, apela a que Jesús tenía que tener una naturaleza humana exactamente igual a la nuestra, inclinada al mal, aunque no haya pecado, pero inclinada al mal, para que pudiera experimentar las verdaderas tentaciones del diablo, y de la sociedad, y del mundo, y de la vida. Un error tremendo. Porque si no, entonces, no, 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 no era tentable. Un momento, un momento. Satanás fue creado malo. Fue creado con una naturaleza humana. Necesitaba estar inclinado al mal, para que al final se revelara, y creara todo lo que ha creado. No. Adán, vamos con la falta. Adán como fue creado. Para revelarse. Para codiciar. El diablo pecó, él solito. Él solito pecó. Y era perfecto. Lleno de una sabiduría, que dicen que era la envidia de las demás criaturas. Entiéndase envidia en el buen sentido. En un sentido sano. Era la envidia de todos los demás seres. Cuando lo vieron, vieron su belleza, su creación, su sabiduría, su conocimiento, su posición en el universo. Era la creación máxima de Dios. El ángel protector, querubín protector. Necesitaba estar inclinado al mal. Para que al final se revelara. Y creara todo lo que ha creado. No. Adán. Vamos con Adán. Adán como fue creado. Estos creyentes creen que Adán fue creado neutro. No. Dice la Biblia. El Señor lo dice. Yo lo levanté justo. Lo levanté en justicia. No digan que Adán fue creado neutro. Porque entonces Dios hizo una mala creación. Harí hubiese hecho una mala creación. En ese caso. Pero no es el caso. Él fue creado bueno. Muy sabio Adán. Pero cayó. Pecó. Pecó. Y fue engañado. Necesitaba una naturaleza ya predispuesta al mal. Para pecar. No. No la necesitaba. No hace falta. No hace falta. Fue creado justo. Lo levanté en justicia. Dice el Señor. Pero Él cayó. Y después los que vinieron después también. Cayeron porque quisieron. No porque estuvieran mal predispuestos hacia el pecado. No. Porque quisieron. Jesús. Aunque era santo. Tenía la santidad de la Deidad. Perfecto. No necesitaba. Estar. Luchando con su propia naturaleza. No. Pecaminosa. No. Él no luchaba contra sí mismo. No había algo dentro de Él. Que lo inclinara al mal. Que lo inclinara a cometer algún pecado. Alguna transgresión. No. Nunca Él sintió eso. Pero podía ser tentado. ¿Sí? ¿Con qué? Con aquello que era su punto principal. El punto neogálgico de su existencia misma. Que era qué? El reino. En eso Satanás se puso en evidencia. Porque no lo tentó con un refresco. Ni con un trozo de queso. O de carne. Lo tentó con qué? Con el reinado y el poder. Y Jesús dijo no. No. ¿Por qué? Porque esos no son los métodos de Dios. Y yo he venido a obedecer a Dios. Y Él fue tentado como humano. Pero su persona era la Deidad. Tenía Deidad. Imposible. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Nadie me redargulle. Ni de omisión. Ni de comisión. Ni de inclinación. Ni de intención. No digan lo contrario. Porque eso a Él no le agrada nada. Nada, nada, no. Y no entran por haber tergiversado la doctrina más importante de la redención. Bueno, pueden pensar otras cosas diferentes de las que están en la Biblia. En cuanto a otros temas que pareciera que no tuvieran importancia. Bueno, veremos. Pero en cuanto a la persona y la obra del Señor Jesús. Y la Deidad. La redención. Su sangre. No tuerzan nada. Porque se pueden llevar una sorpresa desagradable. Bueno, sí, claro. Es que Hebreos 1 lo dice. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Siéntate a mi diestra. ¿A cuál? Y ese mismo capítulo 1 de Hebreos. Ese mismo capítulo al final. Lo vuelve a repetir. Y recuerda ese versículo muy conocido. Que está en otras partes. Bueno, es un recordatorio del Salmo 110. 1. El 1 al 7. Donde. Bueno, vale la pena aquí buscarlo. Allí dice el versículo 3 y 14. Dice. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Ese mi ángel no es un ángel. Normal. No es un arcángel. No es un querubín. Un serafín. Como tantos estamos repitiendo aquí. Ese mi ángel es alguien. Es una posesión especial. Ese ángel es sus entrañas. Engendrado en el Padre. Y aquí lo dice. Dice. ¿A cuál de los ángeles siéntate a mi diestra? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por cierto, que esta es una cita del Salmo 110, el versículo 7 o el 9. Donde Yahvé le dice a Yahvé. También en el Salmo está. Yahvé le dice a Yahvé. Yahvé, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Vencidos. Por estrado de tus pies. Eso del Salmo 110 es esto que está aquí en Hebreos 1. Mi hijo eres tú. La cual de los ángeles dice yo jamás eso. Te he engendrado hoy a ninguno. Entonces, ¿quién es ese mi ángel? El ángel de Yahvé. Que tiene deidad. Josué, Moisés, quita tu calzado de tus pies porque estás en terreno santo. Eso no lo dice ningún ángel. Ni arcángel. Así que en el libro de Hebreos también está. También está aquí. Sí. Bueno, me parece escucharlo, ¿no? Pero es que eso mismo todo está dicho en el Salmo. El Salmo 2, muy conocido, ¿no? Vamos a ver. El Salmo 2. Es un Salmo mesiánico. Un Salmo mesiánico. El versículo 7 dice, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Es lo que está en Hebreos. Es lo que está en el Éxodo. Es lo que está en el Éxodo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Lo que está en Apocalipsis. Y lo que está, he dicho, en otras partes también. Pero Apocalipsis y aquí. Y hacia el final, hacia el final, el versículo 12 dice, Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Aquí dice el hijo. Dice, honrad al hijo. Es decir, obedecele. Sele fiel. Porque de eso se trata. De honrarle, serle fiel, obedecerle. Para que no se enoje. Que es lo que le ha dicho en Éxodo 23. Ya ve, a Moisés. Oye su voz. Oye su voz. No le seas rebelde. Porque a lo mejor no te lo perdona. Es lo que está dicho aquí en el Salmo también. Está dicho. Es coherente la Biblia. Hay coherencia. Coincide. Y perezcas en el camino. Bueno. El ángel de Yahvé. El Señor. La segunda persona de la Deidad. Sí que. Sí que. Trajo juicio allí en el desierto. Que se lo había dicho el Padre ya. Y entonces dice. Repito todo el versículo. Honrad al hijo. Allí en Éxodo era. Mi hijo. Mis entrañas. Para que no se enojen. Ah no. Es amor. Dios. Es tanto amor como justicia. Y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Sí. Dios tiene ira claro. Por supuesto. De que si no esto sería un desastre completo. No hubiera habido redención. Ni habría justicia. Y repito lo de antes. En la Biblia. El vocablo amor no se utiliza como un nombre propio de Dios. Pero el vocablo santo sí. ¿Cuál es su nombre? Santo. ¿Dónde habita amor? No. No dice eso. La Biblia de Dios. Dice que habita en santidad. Es el atributo superior. Aunque todos sus atributos pesan lo mismo. No hay uno mayor que otro. Todos pesan lo mismo. Bueno. Eso está dicho allí en el Salmo. Corrobora hebreos. Corrobora éxodo. El Salmo 110. Corroborado por Juan 1.1. Por Filipenses 2. Colosenses 2.9 o 2.6. 2.9. Que dice el apóstol Pablo. Hablando de los ángeles, arcángeles. Los eones famosos. Esos intermediarios. O mediadores. Que es a lo que se refiere Juan cuando utiliza el vocablo lobos. Griego. Porque escribía a griegos. Escribía a griegos. Gente con mentalidad griega. ¿Qué dice entonces Pablo allí en Colosenses? A la iglesia de Colosas. Una iglesia muy próspera. Porque había muchos judaizantes allí. Y otros que no lo eran. Propios del lugar. De Frigia y eso. Y esa zona. Pablo les dice. Ustedes no necesitan eones. No necesitan otros mediadores. No necesitan seres espirituales. No necesitan seres mediadores. Ni arcángeles. Ni ángeles. Allí en ese mismo capítulo 2. A los Colosenses se habla del culto a los ángeles. Porque existía allí. Entre cristianos. Pablo le dice. No necesitan nada de eso. Ustedes necesitan a Jesús. Porque en él. ¿Qué? Habita la plenitud de la deidad. Eso no es un representante. Pero los mesiánicos ponen ahí. Cualidad divina. Porque divino no es lo mismo que deidad. Deidad no es lo mismo. Ni es igual que divinidad. En el blog está explicado. Está explicado en las clases. En los escritos que damos. Bueno. Entonces. Allí está. En Colosenses. Habita la plenitud. Porque en esa zona de Colosas. Que está muy cerca de Éfeso. Un poco más. Si yo mal recuerdo. A un costado. A unos kilómetros. Está Hierápolis. La iglesia de la Odisea. Muy próspera. Aquella que no necesitaba nada. Cristianos que no necesitan nada. Porque son muy prósperos. Muy inteligentes. Muy sabios. Sí, 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 sí. Bueno. Pues. Allí. Habían herejías. Y por esas herejías graves. Que son las mismas que hay hoy. No entraban. No entran. Si desvirtúan el mensaje. No entran. Bueno. Entonces. Bueno. Que eso es así. Así. Está dicho. En la iglesia apostólica. Esto se conocía. Se sabía muy bien. Y en los padres de la iglesia. Los tres, cuatro primeros siglos. Bueno. Nos hemos quedado. Francamente. Fríos. De piedra. Cuando hemos visto que este señor. Es un gran líder del adventismo. Grande en el sentido de que es un antiguo. Y de los que más adoran. Que decía que. Solo había un arcángel. Y para demostrar que solo existe un arcángel. Y este es el arcángel Miguel. Para ellos. Cita a Daniel 10. Donde se dice. Donde se dice. Daniel 10. Ahí el capítulo 10. El versículo 13. Donde se dice. Vino para ayudarme. Dice. Entro de cabeza. A mitad del versículo 13. Pero he aquí Miguel. Uno de los principales príncipes. Vino. Para ayudarme. Uno de los principales príncipes. Es uno. El famoso vocablo. Ejet. Ejat. Como lo pronuncian ustedes. Que significa. Los principales. Principales. Está en plural. Príncipes. Está en plural. Señores. En todas las Biblias. No hay un solo manuscrito. Ni hebreo. Ni la secto agenta. Que utilice. O. Hable. De los arcángeles. Como. Existiendo. O habiendo uno solo. En singular. Esta frase no aparece en singular. En ningún manuscrito antiguo. Ninguno. Sino. Siempre así. Y así lo leen ellos. También. Uno de los principales. Uno. Si dice uno. Ya es uno entre varios. Pero es que además lo refuerza. El resto de la frase. Uno de los principales. Porque el arcángel Miguel. Es eso que decíamos antes. Un principal. Un jefe. Es lo que quiere decir. Un jefe. Arcángel. Uno de los principales. Habían varios principales. Entonces. Entonces. Este que se va a nombrar. Es uno. De los principales. Y lo dice. Principales. Príncipes. Está en plural. Este señor. Se dio el lujo. De decir. Que era una mala traducción. Yo. Me he reventado. Durante años. Buscando el hebreo. Que diga. O ponga esta frase en singular. No aparece. Es uno de los principales. ¿Por qué? Porque hay varios arcángeles. El arcángel. Gabriel. Es otro arcángel. Y apelan también. A. 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 Versículo 9. Donde se habla del arcángel Miguel. Bueno. Haciendo referencia. Apoyándose en el libro de No. Porque No. Habla. Del arcángel Miguel. Pero es que si fueran consecuentes. Con sus enseñanzas. Y quisieran buscarle verdad. Tan solo tienen. Por ejemplo. Que leer. Que yo recuerdo. En este momento. El capítulo 20 de No. Lo pueden buscar ustedes. Lo pueden buscar. El capítulo 20. Menciona todos los arcángeles. Son siete. Miguel. Gabriel. Rafael. Uriel. Sahel. No me acuerdo de todos. Bueno. Están allí los siete. Y se mencionan a lo largo de todo el libro de Enoch. Y en otra parte de la literatura judía también. Bueno. Si fueran consecuentes. Si amaran la verdad. Ese libro de Enoch. Al que tanto citan. Lo leerían. Y verían que hay otros arcángeles. Pero no. Claro. La masa. La masa que está escuchando. La manada. Pues no hace esto. Ni lo sabe tampoco. Simplemente creen lo que le dicen. Como te vas a otra denominación. Y allí creerán lo que le digan. Allí. Y te vas a otra denominación. Y creerán lo que allí digan. Nadie se molesta. En averiguar nada. Muy poco. De cada mil uno. Porque ya yo estoy bien aquí. Además como ya yo creo. Ya yo creo. Lo que te salva es el contenido de la fe. Y si tu contenido está errado. No entras. Que no entras. Entonces dice allí. Uno de los principales. Príncipes. Uno entre varios. A lo mejor aquí le ponen. Le ponen debajo. La frase en hebreo. El hebreo. Que lo pueden conseguir en internet. O en cualquier software bíblico. Y ahí está. En plural. Así que. Si el arcángel Miguel fuese uno solo. Y fuese Jesús. Entonces. Bueno. Es que no puede ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque. Ese versículo 18. De Juan 1. Dice. Y habla del unigénito del Padre. No solo habla de uno. De que el Hijo de Dios es uno solo. Porque eso es lo que está diciendo. Es uno. Es uno. Sino que además está diciendo. Que es único en su especie. Pero un arcángel no es único en su especie. Es un ángel. Un arcángel es un ángel. Con una jerarquía. Pero es que ángeles. Existen montones. Dios ha creado montones de ángeles. De diferentes niveles. Con diferentes categorías. En una jerarquía. Como en un organigrama. De empresa. Jerárquico. Entonces. Pero Jesús no entra dentro de esa categoría. No entra. Porque Jesús es unigénito. Porque Jesús es unigénito. Único Hijo. Y además único en su especie. No existe. Es decir. Fuera de Él en particular. No existe otro. No existe otro. No existe otro. No existe otro. De esa especie. De esa especie. No existe. No existen muchos como Él. De esa especie. No. No existe uno solo. El Hijo de Dios. No un hijo. Sino el Hijo. En hebreo también se utiliza el artículo. Por ejemplo. Con el ángel de Yahvé. En Génesis. Cuando se le aparece a Moisés. El ángel. Algo que recordó también. En el libro de Hechos. No sé si el capítulo 7. De Hechos. Esteban. Cuando daba el testimonio. Ahí Esteban también. Se ve como entremezcla. A los dos. Los dos. Habla de Yahvé. Y habla de Dios. Y habla del ángel de Yahvé. Algo que más tarde. Hizo. Comentando. Ese pasaje. Lo hizo Ignacio. De Antioquía también. Dice. No. Es que ese ángel. Era Dios. Era Jesús. Era Jesús. Creo que fue Ignacio de Antioquía. Y si no fue. Si no fue Ireneo de León. Señores. Señores. Jesús. Es Dios. Tiene Deidad. No. No sirve. Decir. Bueno. Mi pastor. O mi líder. O mi guía. Cree lo que él crea. Yo creo lo mío. No. Eres corresponsable con él. Porque tú estás con él. Y lo apoyas. Y él cuenta con tu presencia. Tu asistencia. Y tu ayuda económica. Financiera. O tu ayuda. De cualquier otra naturaleza. ¿Eh? Te haces corresponsable. Estabas allí cómodamente. Sentadito. ¿Eh? Mientras otros. Estaban predicando la verdad. Y bueno. Los tenías por allí. Pero tú. No les hacías caso. ¿Por qué? Porque era más difícil. ¿No? ¿A que sí? Bueno. Eso. Esas cosas son así. Bueno. Yo no sé pronunciar el hebreo. Pero es. Ejad. Hazarín. Harisho. Min. Algo así. Uno de los principales príncipes. El artículo está metido ahí. ¿No? No siempre aparece el artículo en hebreo. Separado como en castellano. Hoy en día los idiomas modernos. Y eso. Bueno. Pero ahí está. Eso es. No hay más. Jesús no es un arcángel. Un arcángel no salió. No es engendrado por él. Ni está en su escena. No es engendrado por él. norabilidad por Él. Ni está en su escena.